En el control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, muchas gracias. En el control principal, Diable Como Habla, este fin de semana, completamente en la cobertura noticiosa de HCH. Me encuentro con el inspector Obed Reyes Morazán, dando más detalles sobre esta captura de esta persona de 42 años de edad que ha sido detenido en Comayagüela por su primer responsable del abuso de violación especial. ¿Cómo se da, inspector, la captura de este individuo? Buenas tardes. Así, efectivamente, buenos días. Esta mañana, pues, la dirección policial a través de nuestra unidad de delitos comunes se ha logrado la captura de un sujeto de 42 años de edad. Esta persona, pues, venía abusando sexualmente de sus sobrinas de 12 y 14 años de edad. Estas sobrinas se mantenían a veces al cuidado de él y posteriormente él abusaba de ellas. Una, incluso de lo que venía ocurriendo del aferrado sexual, el tío, pues, está con estado de embarazo. Esta persona, pues, la menor es la de 12 años y está puesta entre los medios de médico para que ellos puedan determinar realmente si está fuera de peligro y todo. Ahora, inspector, esta persona, ¿a qué más se dedicaba? ¿Cuál es el oficio de él? Tengo entendido que era técnico en refrigeración o que realmente se dedicaba. Sí, él es técnico en refrigeración. La policía, pues, anduvo en seguimiento después de la denuncia de los familiares donde las menores presentaban síntomas de que estaban siendo abusadas. Este individuo, él tenía tres años de estar abusando de ellas. Tenía una a la edad de nueve años, la otra tenía a la edad de once años. Y posteriormente la unidad de delitos comunes se percató ahí en el lugar y empezaron a hacerle seguimiento para hacer efectiva la captura el día de hoy. ¿Quién interpone la denuncia? ¿Los padres, familiares, cercanos a las niñas o los vecinos? Sí, son los padres los que interponieron la denuncia y las niñas, pues, presentaron síntomas de que estaban siendo abusadas y posteriormente los familiares se acercaron a la DPI y posteriormente interponieron la denuncia y esto es el resultado de esa denuncia. Bien, muchas gracias al inspector de policía, don Obedo Reyes Borazán, portavoz de turno de la Dirección Policial de Investigaciones, esta tarde, o este mediodía y tarde ya del 15 de febrero de 2020. Alex, Milagro, Lucía, con este informe junto a Alan Francisco, Paco Velázquez, retorno con ustedes.